El es Máximo Mangini, campeón nacional de Enduro 2015. Tras 16 competencias, fue el mejor en la categoría Expertos E2. Estuvieron bastante difíciles porque corrimos en toda la república. Encontramos días de lluvia, días de seco, puro polvo, días de calor. Entonces, estuvo bastante difícil, pero estoy feliz. Con 27 años de edad, dentro de su currículum ya está el ser monarca europeo en 2010. Y la semana pasada, fue el mejor del año en tierras aztecas. Me siento muy satisfecho para este campeonato. He trabajado duro este año y dicen que el trabajo luego te recompensa. Y así estuvo. Estuve entrenando bastante bien todo el año, con mucha constancia. Y esto me ayudó a lograr, a ganar este campeonato. Nacido en Italia y hoy vecino de Chipilo, Puebla, este atleta le dedica el 100% de su tiempo a este deporte extremo. Fue una pasión de toda la familia, desde chiquito. Desde mi tío, Mauricio Terminati, que estuvo, de hecho vive aquí también. Y de él, de él nació la pasión. Desde cuando él estaba chiquito, entonces mis abuelos, luego mis papás, siempre atrás de él. Y yo prácticamente nací en la pista de motocross. Empecé a los tres años, mi primera moto, me la regalaron a los tres años. Y luego mi primera carrera fue a los siete. Es la adrenalina, los brincos aquí, en el motocross, y la velocidad en el enduro. Porque son disciplinas diferentes. Yo empecé con motocross, de los siete años hasta los dieciocho. Su vida circula a través de pistas, motores, pistones y ruedas. Teniendo el sueño de ver su número 89 dentro de la élite mundial. Llegar a correr algunas carreras y sacar un buen resultado en Estados Unidos. Y en Europa ya, en el 2010, quedé campeón europeo. Y mi sueño es esto, es ir allá a sacar un buen papel también. Vendrán días de darle descanso a su motocicleta. Para que a partir del próximo febrero, máximo inicie la defensa de su tija. Antonio Pineda en las imágenes, Luis Arfeo Palacio, Teca de Puerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!